¡Suscríbete al canal! 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 modelo de lo increíble, belleza y virtud en una tu soltura al perdonar no dejas morir a nadie, vas sembrándonos ilusiones tú no sabes lo que causas creo que aún no te has dado cuenta haces que la gente agradezca tu existencia te amo más que un nuevo mundo, más que un gran perfecto más que un suave vino, más que un largo sueño más que un balada de un niño cantando más que a mi música, más que a mis años más que a mis tristezas, más que a mis caseres más que a mis impulsos, más que a mis placeres más que a nuestro juego preferido más aunque esto te amo Amo toda tu persona parábola de la vida poderosa se ven y sienta tu destreza para amarnos no olvidas dolor de nadie, te despides por alegrarnos no has notado lo que eres y me aterra que lo notes haces que la rosa se pelan por ser tu broche te amo más que un nuevo mundo, más que un gran perfecto más que un suave vino, más que a un largo sueño más que a la balada de un niño cantando más que a mi música, más que a mis años más que a mis tristezas, más que a mis caseres más que a mis impulsos, más que a mis placeres más que a nuestro perdón y querido más aunque esto te amo más que a un largo viaje, más que a un duro canto más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo más que a tu cruzado, nada de vos más que a tu tenacidad que no se rompe más que a tu alegría, más que a tus colores más que a tu sensualidad que crees que escondes más que a nuestro beso primero más aunque esto te amo más que a nuestro beso primero más aunque esto te amo más que a nuestro beso primero más aunque esto te amo más que a nuestra mágica noche de bodas más aunque esto te amo Te amo Queremos entregarte un reconocimiento A nombre de Estereo Joya Gracias Gracias a todos ustedes Gracias a todos Gracias a todos Muchas gracias Gracias Alexander Muchas gracias Gracias a todos 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 Gracias a todos